El director financiero de ICA, Víctor Bravo, informó que la empresa planea una nueva ronda de venta de activos para reducir su deuda y poder entrar al negocio de operar gasoductos. En el primer trimestre del año, la deuda de ICA aumentó 20% con relación al mismo periodo de un año anterior, al pasar de 38.572 millones de pesos a 46.000 millones de pesos por el aumento de gastos para cerrar obras. El año pasado, ICA recaudó más de 600 millones de pesos en ventas de activos después de que Moody's y Standard & Poor's le recortaron su calificación crediticia.